Mi nombre es Ezeba Fuentes, soy ingeniero informático por la Universidad del País Vasco, soy especializado en computación y actualmente me encuentro como desarrollador de software móvil para una empresa de telefonía usando tecnología VRTC para hacer videollamadas. Hoy os voy a explicar unos cuantos atajos útiles de teclado que os va a ayudar a ganar más agilidad, con su satilidad y a trabajar más cómodamente con la terminal, con la línea de comandos en general. Por ejemplo, si le damos el tabulador que es el atajo de teclado más típico y damos por ejemplo descargas y no sabemos bien cómo nos acaba de escribir o no nos apetece acabarlo de escribir, entonces le damos tabulador y éste ya nos lo autocompleta. Después podríamos tener el atajo de teclado que es el control-c que sería pues para matar un proceso, pues por ejemplo si haces un... vamos a crear un fichero aquí que sea pues nano a.log no lo vamos a... bueno, vamos a crear un fichero que sea touch a.log vale, lo tenemos ahí, entonces tenemos el tile-f de a.log, es decir, que estamos escuchando qué es lo que está pasando este fichero con otra terminal. Hacemos terminal, archivo... pestaña nueva... Hacemos pestaña nueva, entonces le agregamos información al archivo app, por ejemplo, echo. Esto es algo de info para el log y se lo pasamos al archivo a.log. Aquí va a aparecer lo que está haciendo porque es un proceso que está en ejecución, si lo queremos matar le damos control-c. Pero si lo que lo queremos dejar es en background, es decir, que siga ahí reposando, que esté por detrás pero que siga trabajando... Vamos a verlo ejecutar... Lo que tendríamos que hacer es en vez de control-c, control-z. Entonces le damos control-z. El proceso está detenido, que no parado. Aquí volvemos a ejecutar lo mismo pero vamos a ponerle aquí un poco más de información diferente para que veáis que hay diferencia. Debería estar la línea y ahora hacemos un fg para volver a reabrir el proceso que hemos dejado en pausa. Bueno, lo hemos dejado ahí en background y vemos que ahí está con la última información que hemos metido. El siguiente atajo de teclado es un atajo de teclado que sería el equivalente a exit. Cuando habíamos iniciado sesión como otro usuario, por ejemplo, hacemos ahora un subprueba, metemos la control-señal-usuario-prueba. Ahora hemos iniciado la sesión como el usuario prueba. Lo podemos comprar con el comando jugamai. Entonces si queremos salir podríamos poner el comando exit y salimos, o simplemente podemos hacer control-d y es lo mismo y salimos también. Después mucha gente cuando quiere limpiar la pantalla porque ha metido un montón de comandos, un montón de información, etc. Lo que hace es meter el comando clear. Una cosa mejor que el comando clear es darle control-l. Porque por ejemplo cuando estás usando MySQL y te abre su cliente, su terminal, su línea ahí para que meta sus comandos, no tiene un comando para limpiar la terminal, pero sin embargo la terminal como tal sí lo tiene. Entonces si tú haces control-l lo vas a limpiar y muchas veces vas a encontrar muchas preguntas en stackoverflow y tal como borro todo. Como por ejemplo en python como borro todo y lo que está aquí mucha gente te va a decir pues mete intros y así se borra. Si lo haces control-l también se borra. Otro tajo de teclado bastante útil sería el control-a. Por ejemplo hemos metido un comando muy largo. Vamos a imaginarnos que este comando que voy a meter aquí es un comando muy largo, que realmente no es. Y queremos volver al inicio del cursor. Queremos poner el cursor al inicio porque en vez de ls hemos puesto cs, que esto no es nada. Entonces le damos control-a y nos lleva al cursor al principio. Y ahora ya podemos corregir esto. Si queremos llevar el cursor al final porque ahí nos hemos llegado con otra cosa o porque queremos seguir agregando parámetros pues le damos control-e y ahí podemos poner otro parámetro. Otro tajo de teclado sería control-u. Con esto lo que vamos a hacer va a ser borrar desde donde estamos al inicio. Por ejemplo pues ls-lha y le damos control-u y borramos todo. Pero si estamos en ls-lha y le damos control-u vamos a borrar solo esa parte. Es decir desde ahí hasta donde está el cursor. Por ejemplo control-u pues ahora borramos esa otra parte. Si queremos borrar desde donde está el cursor hacia el final, el atajo de teclado sería control-k. Entonces vamos a volver a meter un comando muy largo. ls-lha y queremos borrar pues todos los parámetros. Tenemos el cursor ahí y le damos control-k. Me borra todo donde está el cursor en adelante. Si solo quisiéramos borrar la última palabra que hemos metido por ejemplo pues con el mismo comando ls-lha y le damos control-w nos borra la palabra anterior. Por ejemplo vamos a hacerlo un poco más con más palabras para que tenga un poco más de chicha. ls-descargas y le damos control-w nos borra esa parte solo. La volvemos a poner y nos borre esta palabra solo. Y así lo tendríamos. Si queremos es hacerlo pues también lo podemos hacer si le damos a control-i. Y ahora uno de los comandos más útiles que me han salvado bastante la vida. Que bueno hay otra forma de hacerlo pero que este es muy útil y muy fácil. Es el control-r. Si tú pulsas control-r te haces una búsqueda de los comandos que has ejecutado. Por ejemplo yo hace un rato he ejecutado un comando para crear ficheros en tamaño determinado y el comando era con dd. Y yo no me acuerdo de ese comando. Entonces yo meto ahí dos palabras que es dd. Entonces lo primero que me aparece es el último comando que tiene esa ocurrencia que es sudo add user. Pero este no es el que quiero. Entonces le vuelvo a dar a control-r. No es el que quiero. Le vuelvo a dar a control-r. Y ahí ya me aparece el comando que yo quiero que es dd. Entonces me dice como hay una serie de parámetros para crear un fichero que pese de 100 megas. Entonces le damos a enter y ya tendría mi fichero ahí creado. ls-lh-ls. Ahí está. Vídeo pequeño de 100 megas como en el comando anterior. Es posible que a veces no encontramos el comando que queramos. Yo que sé. Pues no lo hemos ejecutado. Por ejemplo ch-sh. Esto no lo hemos ejecutado. No encuentra nada. Y queremos salir. Bueno pues si queremos salir le daríamos control-g y saldríamos de esa búsqueda. Entonces control-r para iniciar la búsqueda y control-g para salir de la búsqueda. Después si queremos copiar texto una de las cosas que hace sobre todo la gente que está empezando. Claro cuando tú estás en Word, Excel o el sucedáneo que queráis lo que hacéis es darle a control-c. Claro. Tú aquí no puedes darle a control-c. Porque si haces a control-c como ya os he dicho antes esto sirve pues para matar un proceso. Entonces lo que tenéis que darle es control-shift que es la tecla que está superior al control. Y le dais c. Entonces pues aquí seleccionáis esto. Y le dais control-shift-c. Os lo ha copiado. Entonces ahora borramos y podemos hacer control-shift-v para pegar. Después tendríamos por ejemplo, imaginaros que queremos instalar algo que sabemos que va a tardar. O un log. Pero bueno vamos a utilizar el ejemplo de que queremos instalar algo. Entonces vamos a hacer sudo apt-get-install y no sé, algo que pueda tardar un poco. Como el Wireshark. No sé si estará aquí. A ver si se escribe así. Me he equivocado. Ahí está, ahí está. Wireshark. Vale. Entonces le damos a enter, le metemos la contraseña y queremos pausar el prompt. Queremos pausar la salida estándar, lo que nos está impidiendo por pantalla. Le damos a enter, le damos control-s y nos lo para. Si queremos reanudarlo, porque queremos leer un poco lo que está pasando aquí. Esto va muy rápido, no sabemos muy bien lo que está pasando y queremos tener cierto control. Ahora te digo, esto quizá sea más útil en otro tipo de ejemplos, pero para que veáis la prueba del concepto la vamos a aplicar aquí. Si queréis reanudar, os vale con que hagáis control-q y pues volveríais otra vez a la ejecución del comando. Bueno, en este caso pues hay que aceptar unas cosas. Vamos a ir con la instalación. Control-s como os digo, leíais lo que tengáis que leer. Y para volver pues con control-q y esto vuelve. Espero que os haya gustado, son unos atajos de teclado bastante útiles. Si os acostumbráis a usarlo vais a ganar mucha agilidad y mucha versatilidad. De hecho, como os decía antes, el hecho de usar la terminal, el hecho de aprender a usar la shell, ya de por sí te da bastante ventajas. Porque puedes crearte tus propios scripts y tal, como os expliqué en el otro vídeo, porque deberías aprender a usar la shell. Si además aprendes a utilizar sus atajos de teclado, la agilidad y la versatilidad que vas a tener es bastante más grande y vas a poder hacer cosas muchísimo más rápidas y muchísimo mejor. Entonces, si quieren ver más vídeos como este, no se olviden apuntarse al curso de introducción al uso de la shell para poder ver ese tipo de contenidos. ¡Gracias!